Y era la palabra del Señor. Amén. Fiquemos en Deuteronomio 8, versículo 1. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Deuteronomio 8, versículo 1. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y el pueblo dice. Amén. Y el pueblo dice. Amén. Pasa a su nombre. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Para que viváis y seáis multiplicados. Y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y habéis de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Comida que no conocías ni tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Bendito hermana, es verdad que te presentes en oración. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso es el Rey de gloria. Bendito Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso es el nombre de Dios, todopoderoso. Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias una vez más por estar en tu presencia, Padre. Nos presentamos una vez más delante de tu presencia y te rogamos, Señor, que conduzcas a tu siervo, Padre, que trae la palabra del Señor. Señor, en esta hora yo te pido que dé sabiduría, Señor. Derrama, Señor, ese entendimiento sobre él, Padre, ese discernimiento de tu palabra, Señor Jesús. Abre sus ojos espirituales, Padre Santo, sus oídos espirituales, que él pueda escuchar tu voz y dar la interpretación de tu palabra, Señor. Te damos gloria, Señor, en esta honra, Madre, en esta hora. Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Bendice a tu siervo, Padre. Bendice tu palabra, Señor, que va a ser compartida, Señor, que caiga, Señor, en nuestro corazón como una cosa tremenda que no podamos, Señor, soportarla, porque, Señor, así es tu palabra, Señor. No podemos, Señor Jesucristo, estar como si nada delante de tu presencia, escuchando tu palabra. Algo tiene que suceder, Señor Jesús. Pon, Señor, tu mano de poder, Padre, en esta hora, Padre, y condúcelo, Señor Jesucristo, para poder, Señor, dar tu palabra, Señor, con sabiduría, Señor Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor, y prepáralo en esta hora, Padre, para recibir tu palabra, Señor, para que el atoceder en su corazón, Padre Santo, que sea de grande bendición, Padre Santo, para su vida, Señor. Te damos la gloria, Padre, te damos la honra, Señor, y te decimos, Señor, que no somos nada sin ti. Así que, Señor, prepáralo con tu palabra, Señor, que recibiremos, Señor, en esta hora, Padre Santo. Grande es tu amor y grande es tu misericordia, Señor. Señor, unge a tu siervo, Padre, úngelo, Padre. Santo es tu nombre, Señor, te alabamos, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Gloria y honra a ti, mi Señor Jesús. En tus manos, Señor, estamos hoy delante de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y así vamos a recibir la palabra del Señor. Que el Señor las bendiga. Amén. Gracias. Grande es el Señor. Aleluya. El tema de hoy, titulado, ¿Por qué te olvidas de dónde Dios te sacó? Ese es el tema de hoy. ¿Por qué te olvidas de dónde Dios te sacó? No solo de pan vivirá el hombre. El Señor trajo pruebas y dificultades a su pueblo en el desierto a fin de enseñarles que la vida no está constituida simplemente por lo físico, sino que el bienestar, tanto físico como espiritual, depende más bien de la relación con Dios y la obediencia a su palabra. El Señor Jesús citó ese pasaje. En el momento de su tentación, a veces el Señor pudiera permitir dificultades en la vida de los creyentes como una forma de disciplina, santo, paternal, a fin de adiestrarlos para que dependan de Él con más firmeza y reciban su palabra con más disposición. Aleluya. Dios había hecho un pacto con Abraham. Dios le amó a Abraham y le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parantena, que yo te mostraré aquella tierra. Abraham lo tenía todo, era un hombre rico. Él poseía posesiones, tenía todo, pero a él le faltaba algo. Era conocer al Dios de los cielos. Abraham creyó a la palabra. Él escuchó la voz de Dios. Varios ocasiones podría decir de esta manera, porque el hombre, muchos no escuchamos la voz la primera vez, porque a veces decimos es la voz de Dios o no es la voz de Dios. Pero Abraham creyó en la palabra del Señor. Abraham creyó en la promesa que el Señor le había dado. Y así nosotros tenemos que creer a la palabra del Dios Todopoderoso. Aleluya. 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 Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parantena, que yo te mostraré la tierra que vas a poseer. Amén. Cuenta las estrellas y la arena del mar. Así de grande serán las naciones. Así de grande serán. Pero su mujer sana el espejo. No podía tener hijos. Pero Abraham creyó a la promesa del Señor. Y de ahí salió Isaac y Jacob. De Jacob salieron las doce estribos. Aleluya. Y de las doce estribos ahí viene toda la descendencia de Abraham. La promesa que el Señor le había dado. El Señor siempre cumple las promesas que le ha prometido a cada uno de sus hijos. Simplemente hay que creer, porque todo aquel que no cree ya es condenado. Aleluya. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Alabados a su nombre Jesús. De allí vino el pueblo de Dios de ser esclavizado por 400 años en Egipto. Pero Dios siempre tiene a alguien para que lleve su palabra. Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de Dios que era esclavizado de servidumbre. Pero querían destruirlo también. Pero Dios es el que tiene el poder para hacer cosas lo que el hombre le es imposible. Dios usó a ese hombre y que a Moisés y le dice Moisés, Moisés, ves a un faraón. Pero Moisés era tartamudo y él no. Él decía no, ¿cómo voy a ir yo? Yo no sé hablar, yo no sé explicar, yo no sé expresar. Pero el Señor es el que tiene el control de todo. Gloria a Jesús. Aleluya. Y es allí cuando el Señor saca a su pueblo con mano dura, con mano de poder. Y le dice que fuese al faraón y le dijese, deja ir a mi pueblo a celebrar fiestas en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque es allí donde el hombre conoce a Dios. Es allí donde el Señor comienza a transformar al ser humano. Es allí donde el Señor quiere obrar nuestra vida. Amén. Aleluya. Sin desierto no hay prueba, sin desierto no hay bendición. Gloria a Dios. Y todo el pueblo salieron de Egipto. Salieron. Al llegar, ir caminando al desierto, se sintieron acorralados. Pero es allí donde el Señor mueve su mano. Porque el Señor quería glorificarse en el faraón. Porque ellos creían en otros dioses. Dios que se quería glorificar. ¿Por qué? Porque Dios es grande y poderoso. No hay otro Dios tan grande como Él. Aleluya. Porque el Señor es el único. El que pueda ser. Aleluya. Y en eso se abre el mar. Y ahí empezó la batalla. Ahí empezó el pueblo de Dios. ¿A qué? A faltarle la fe. Porque dijeron, Moisés, nos has traído a este desierto para morir de hambre. Para morir de sed. En un desierto hay piedras. Hay muchas espinas. Hay mucha dificultad en ese desierto que el pueblo no quiere pasar. En estos últimos tiempos estamos estancados. Así como el pueblo de Dios se sentía acorralado. Hay veces que así nos sentimos. Hay veces que sentimos que no hay salida. Pero Jesucristo es en la salida. Jesucristo es en la salida. Jesucristo es en la puerta para cualquier dificultad de la vida. ¿Por qué? Porque hay veces que uno se llega del agua hasta el cuello y decimos, ya no hay salida. Muchos no creen en Dios. Pero en su momento claman a Dios. Y Dios responde a las peticiones. Al tiempo de Dios. No al tiempo de nosotros. Aleluya. Ese pueblo se sentía acorralado. Y Moisés dijo, ¿qué vamos a hacer? Pero él lo que hizo. Postró y empezó a clamar a Dios. Y Dios le dijo, ¿por qué clamas? ¿Por qué me clamas a mí? Dile, dile al pueblo que marche. Pero el pueblo dice, ¿pero cómo vamos a marchar? Si enfrente de nosotros hay agua. ¿Cómo vamos a pasar? Es así. En cualquier desierto que nos encontremos. Jesucristo es nuestro ayudador. Jesucristo es nuestro ayudador. Él es nuestra guía. Es nuestra guía a seguir caminando. Últimamente el pueblo de Dios se siente muy acomodado. Que no quiere buscar su palabra. No queremos buscar de su presencia. Santo. Y el Señor dice que Él es el disciplina. Él es el que disciplina a cada uno. Y a nosotros no nos gusta que nos disciplinen. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Porque a mí también no me gusta la disciplina. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que ser disciplinados. Aleluya. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos viviendo un tiempo difícil en el pueblo de Dios. Que no queremos buscar de Él. No queremos buscar de su presencia. Mucha gente está haciendo. Muchos cristianos están siendo perseguidos. Por llevar la palabra al Señor. Y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros por Dios? ¿Cuál es tu alabanza que le ha traído el Señor? ¿Cuál es tu alabanza que le traemos al Dios Todopoderoso? Es un Dios vivo. Es un Dios real. Aleluya. Pero este pueblo comenzó a decir. ¿Por qué no has traído Moisés a este desierto? Aquí a morirnos de hambre y de sed. Mejor hubiésemos regresado. No hubiésemos quedado. En Egipto. Y así el pueblo de Dios. Que no se nos olvide de donde Dios nos ha sacado. Que no se nos olvide. Porque nosotros vivimos cómodamente. Que no queremos caminar. Y siempre la carne siempre nos lleva atrás. Siempre quiere buscarlo de atrás. Siempre lo quiere tener acorralado. Siempre lo quiere tener ahí. Gloria a Jesús. Se nos ha olvidado de donde Dios nos ha sacado. Hacemos muchas promesas que no cumplimos. Cuando pasamos desiertos para venir a este lugar. Hacemos muchas promesas. Dependiendo de cómo cada quien haya venido a este lugar. Porque todo el mundo quiere venir a los Estados Unidos. Y el pueblo de Dios. Dios le había dicho que iba a un lugar donde fluye leche y miel. A la tierra de Cana. Y nosotros Dios nos ha dado que la vida eterna. Él nos ha dado. Dice que Él fue a preparar moradas para cada uno de vosotros. Y nosotros no queremos creer en lo que el Señor Jesucristo dijo. Pero sí queremos creer lo que el enemigo ofrece. Aleluya. Pero el Señor es bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Él es el Redentor. El Dios Todopoderoso que quiere cambiar nuestras vidas. Tú decide y yo decido. ¿Qué es lo que queremos hacer? Si queremos estar acorralados o encuevados. Gloria a Jesús. Cuando el pueblo comenzó a caminar. Comenzó a caminar. No había agua. Fueron ese lugar siren de que había aguas amargas. Y es ahí donde Dios volvió a mostrar su poder. Dios le hizo muchos milagros. Dios hizo muchas grandes cosas ahí. Y ellos todavía no querían creer lo que el Señor ha hecho en su vida. Nosotros así también nos hemos olvidado de muchas veces. Cuando nosotros le pedimos al Señor por un milagro. Por algo que pidimos de corazón. Nos hemos olvidado lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Seamos pueblos rebeldes. Gloria a Jesús. Aleluya. Que no se nos olvide de donde Dios nos ha sacado. Tal vez nos ha sacado de la droga. Del alcohol. De la prostitución. De muchas cosas de este mundo que el Señor ha sacado. Tal vez de adorar a otros dioses. Que no sea Dios todopoderoso. Y ahora nos ha traído sus caminos. Y sus palabras al que viene a Él. Dios nos los echa afuera. Dios los recibe con los brazos abiertos. Pero es allí donde nosotros tenemos que decidir por nuestras vidas. Y queremos venir a los brazos del Maestro. Aleluya. El Señor es bueno. El Señor quiere obrar nuestras vidas. Pero a veces que nosotros endurecemos nuestro corazón. No queremos. Gloria a Jesús. Y Dios hizo el pacto. Así Dios hace pacto con los hombres. Con cada uno de nosotros. Que nos ha ofrecido la vida eterna. Él es la puerta a seguir. Nosotros. Dios dice que Dios abre las puertas y nadie las puede cerrar. Así que nosotros tenemos una puerta para que nos llevan al reino de los cielos. Aleluya. Realmente tenemos que creer en su palabra. Gloria a Jesús. Alabanza al Cordero de Dios. Gloria a Dios. El pueblo de Dios. Israel. Querían. Querían ser como las demás naciones. Querían reyes. Y Dios le puso reyes. Gloria al Señor. Y el pueblo del Señor. Quería reyes. Y hay veces que nosotros queremos regresar al rey que era de nosotros. Era el aliado. Pero ahora tenemos un gran rey que es todopoderoso. Jesucristo. El Dios de los cielos. Aleluya. Alabanza al Cordero de Dios. Jesucristo. Aleluya. Dios siempre tiene algo para con cada uno de nosotros. Yo no miro pecadores. Yo miro pecadores arrepentidos. Yo no miro a alguien si estás caído o no. Yo lo que miro en ti es un gran profeta de Dios. Aleluya. Yo lo que miro en ti es un gran pastor. Yo lo que miro en ti. Eres un gran evangelista. Yo lo que miro es el pueblo que quiere adorar a Dios. Un pueblo que quiere glorificar a Dios Todopoderoso. Miro ministro. Muchos te dirán. Tú ya no puedes más. Muchos te dirán. Te has caído. Tú no te levantarás. Pero el que te habló a ti fue el Dios Todopoderoso. No fue el hombre. Pero a veces. Muchas veces. Que el pueblo mira al hombre. Dice su palabra. Maldito aquel que pone la mirada en el hombre. Nosotros tenemos que poner la mirada en Jesucristo. Amén. 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 Levántate. Levántate a tu llamado. Levántate a tu llamado. Defiende lo que el Señor te ha dado en tu vida. Defiende lo que es tuyo. Lo que el Señor te ha dado. ¿Por qué? Porque el enemigo nunca va a querer que tú pongas a trabajar el llamado que el Señor te ha dado. Siempre va a querer tumbarte. Siempre va a poner obstáculos. Pero Jesucristo es el que está allí. Él es el que te ayudará. Él es el que extenderá su mano. Y te dirá hijo mío. Aquí estoy. Para ayudarte. Porque yo soy el gran yo soy. Yo soy el gran rey. Yo soy el alma en omega. El principio y el fin. Él es nuestro ayudador. Hay veces que nosotros queremos pelear por nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros no ponemos la confianza en Dios. Hubo ocasiones que yo quise pelear por mí mismo. Quise defenderme por mí mismo. Y dije Señor. Mis problemas no son mis problemas. Y mis problemas son tus problemas. Y yo te lo entrego a ti. Aquí está mi maleta. Yo te la pongo en tus manos. Yo no quiero nada de eso. Usted peleará por mí. Y el Señor es el que pelea. Simplemente hay que confiar. Aunque vuela. Aunque sufra. Pero eso es conocer a Dios. Dios quiso probar los corazones del pueblo. Dios quiso probarlos. Dice en el 12. Y te acordarás de todo el camino. Por donde te he traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto. Para afligirte. Para probarte. Para saber lo que había en tu corazón. Así habías de guardar o no su mandamiento. Y te afligió. Y te hizo tener hambre. Deuteronomio 8.2. Aleluya. Y en el desierto. Que hay en un desierto. No hay nada que comer. Pero el Señor le dio maná. Comer. Maná que ni siquiera sus padres sabían lo que era maná. ¿Por qué? Porque el Señor estaba probando sus corazones. Y a muchos se los tragó la tierra. ¿Por qué? Porque se le llenó su corazón de rincón. Se le llenó su corazón de envidia. Aleluya. Y así estamos en los últimos tiempos. Es hora de todos ponernos en una sola voz. En unánime. Y buscar a Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que nosotros nos peleemos entre nosotros. Pero nosotros tenemos que estar juntos. ¿Para qué? Para poder vencer. Cuando el pueblo de Dios se une. Grandes cosas suceden. Cuando el pueblo de Dios se une en unánime. Grandes cosas suceden. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hay veces que nosotros ponemos una mirada en el hombre. El hombre es pecador. Cuando decimos hombre se refiere a toda la humanidad. Yo me ponía a pensar. Dije Señor. En tu casa, en tu pueblo hay muchas cosas que no son agradables entre tus ojos. Pero yo me pongo a pensar. Digo Señor. Me voy a la escritura. Cuando el profeta Samuel. Su mamá Ana. Ella pidió a Dios una promesa. Y el Señor se la cumplió. Porque ella no podía tener hijos. Y el Señor le dio un hijo. Y ella dijo. Dios mío. Dios. Si me da un hijo. Yo te lo daré. Te lo consagraré para ti. Y llegó el momento. Que tuvo él al hijo. Samuel. Llegó el tiempo. Lo detectó. Y lo llevó a la casa. A la casa de Dios. Con el hijo. Y él miraba al profeta. Él miraba. Escuchaba la voz de Dios. Pero él no podía entender quién era Dios. Él no sabía quién era el viejo de los cielos. Pero llegó el momento que él supo quién era la voz de Dios. A través de mí le decía. Si te vuelven. Si yo escucho otra vez a vos. Dile. Eme aquí. Y el hombre escuchó la voz de Dios. Y dijo. Eme aquí. Y el Señor le comenzó a hablar. Y él tenía dos hijos. Que ellos se llevaban. Las partes mejores de los holocaustos. Ellos se acostaban con las mujeres en la puerta. Pero el profeta. Él miraba. Pero más él. Nunca dijo. Miré. Más él dijo. Señor aquí estoy. Yo te seguiré. Porque él puso. Su mirada en Jesús. En Dios Todopoderoso. Y así veo muchos cristianos en el mundo entero. Que poníamos la mirada en el hombre. Y muchos se la han. ¿Por qué? Porque ponen la mirada en el hombre. El hombre es pecador. No mide en este pecador. Mira a Jesucristo. Es el que está aquí. Jesucristo. Es el que llegó primero en nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y siendo así. Si nosotros hacemos eso. Nos vamos a perder. Porque Jesucristo. Es el que está llamado a ti y a mí. No el hombre. Aleluya. Que no se nos olvide de donde. Dios nos ha sacado. Dios nos ha comentado. La iglesia es muy cómoda. Que no queremos. Hay veces que ponemos las cosas de esta tierra. Y no ponemos nuestra mirada en el Dios Todopoderoso. Porque Jesucristo está a las puertas. Y él dijo que él regresará. Y yo le he creído en su palabra. Que él regresará. En su tiempo de él. No al de nosotros. Nosotros estamos viviendo cómodamente con otros cristianos. Por llevar la palabra del Señor. Ellos están sufriendo. Ellos están clamando al Señor. Ellos dicen. Señor ya ven pronto. Porque ya no aguanto más. Ven pronto. Porque estoy sufriendo. Ven pronto. Porque mira a mi hijo. Ya se le quitaron la vida. Ven pronto. Porque ya no aguanto más esta situación. Y nosotros cómodamente. Santo es el Señor. Aleluya. Por causa de los escogidos. Por los santos. Los días se han acortado. Los días se han acortado. Si los días se alargase más. Nadie sería salvo. Aleluya. Gloria a Jesús. Que no se nos olvide de donde Dios nos ha sacado. La iglesia de Sárez. Dios le dice. Acuérdate pues de lo que has recibido. Y oído. Y guárdalo. Y arrepiéntate pues. Si no velas. Vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. He aquí. He puesto delante de ti. Una puerta abierta. La cual nadie puede cerrar. Aleluya. Romanos 15.5.6 dice. Pero el Dios de la paciencia. Y de la consolación. Os dé entre vosotros. Un mismo sentir. Según Cristo Jesús. Para que unánimes. Una voz. Glorifiquéis al Dios. Y Padre. De nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El Dios. Todo poderoso. Tú decide. Yo decide. Lo que es. Lo que queremos hacer. Con nuestras vidas. Si queremos. Seguir. Igual. En nuestras vidas. Usted es el que elige. Usted es el que decide. Porque es un Dios de disciplina. Primeramente. Es tener temor a Jehová. Y luego. Ahí empieza el Señor a trabajar. Y tener disciplina. En la obra del Señor. En su caminar. Porque el Señor. Ha llamado a los atalayas. Y donde estamos los atalayas. Estamos dormidos. Bendito Dios. Se han metido un don de dormilones. Un don de que. Siempre con tal palabra. El Señor. Pega sueños. Aleluya. Gloria a Jesús. Y ya cuando salimos. Del lugar donde estamos. Se va el sueño. Aleluya. El Señor reprende al diablo. Adora al Señor. Con tu corazón. Alaba a Jehová. ¿Por qué? Porque al enemigo no le gusta. Que tú adoras a Dios. Porque nosotros fuimos criados. Para alabar al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Para eso el Señor nos habló. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Porque al enemigo le gusta. Tenernos cómodamente. Es lo que él agrada. No quiere que glorifiquemos a Dios. No quiere. ¿Por qué? Porque él tiene envidia. Es envidioso. Todo quiere. Lo que el Señor hace. Él lo quiere hacer. Pero el Dios. Es el que tiene el control de todo. Aleluya. Gloria a Dios. Que no se nos olvide. De donde Dios nos ha sacado. Tal vez a nosotros se nos ha olvidado. Cuando no teníamos trabajo. El Señor nos dio un trabajo. Y ahora que. Nos quedamos en ese trabajo. Que no queremos. Venir a la casa del Señor. Aleluya. Todo lo que está aquí. Se va a quedar. Todo se va a quedar. Tenemos que preparar. Nuestra alma. Nuestro espíritu. Para poder. Recibir a nuestro novio. ¿Cuántos son novias del Cordero? Aleluya. Porque nosotros tenemos una novia del Cordero. Y él viene. Por su novia. Una novia santa. Una novia que se ha apartado del mal. Una novia que se ha purificado. Para él. Gloria a Dios. Aleluya. Pero tristemente. Nuestras vintiduras se han manchado. Pero el Dios. Que mandó a su único Hijo. A dar la vida. En ese madero. Con su sangre preciosa. No ha lavado. No ha redimido. Con su sangre preciosa. Es la que lava. Es la que limpia. Con su sangre preciosa. Es la que purifica. Nuestro ser. No pensemos. Que porque trae una corbata. O traje. Uno va a ser salvo. La santidad se ve por dentro. Y por fuera. Se refleja. Aleluya. Así que cada uno. Tenemos que decidir. Que queremos hacer. Con nuestras vidas. Cada quien. Sin poner la mirada en el hombre. Porque el hombre falla. Pero Jesucristo no falla. Amén. Gloria a Dios. Él no falla. Él es perfecto. Aleluya. Aleluya. Aunque vengan problemas. Siempre hay problemas. Muchos decimos. ¿Por qué cuando vengo al camino. Señor. Es cuando más problemas hay. Es porque el Señor. Está quitando todo lo que a Él nos le agrada. Dentro de nosotros. Es allí donde el Señor entra en nuestras vidas. Y quita todo lo que a Él nos le agrada. Pero tenemos que morir el yo. Tenemos que morir ese yo. Tenemos que morir esos sentimientos. O esas emociones. Porque las emociones. Pueden. Que nosotros caigamos de la presencia del Señor. Las emociones nos pueden traicionar. Aleluya. Tenemos que morir. Esta carne. Es lo más difícil. Porque hay cosas en nuestra vida. En nuestro ser. Que no queremos dejar ir. No queremos dejar ir. No queremos morir en eso todavía. Si no has dejado eso. Aún no eres libre. Aún no. ¿Por qué? Porque no has entregado lo que más amas. Así como habrá. Dios le pidió a su único hijo. Dios se lo pidió. Pero Él creyó y dijo. Pues si Dios me dijo. Que de aquí saldrán las naciones. Saldrán las bendiciones de Dios. O las. Gloria Jesús. Las tribus. De las tribus. Y el hombre creyó en Dios. Así nosotros tenemos que creer en Dios. En Él. En el Dios Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Levántate. La gente te dice. No podrás. No podrás levantarte. Muchos te dirán. Ya es tarde. Pero Jehová te dice. Levántate. Yo te voy a usar con más función. Y con más poder. Aleluya. La decisión la tomas tú. La decisión la tomas tú. Si te quieres levantar. O quieres seguir estancado. Aleluya. Tú eres el que decide. Gloria Jesús. Pero cuéntale. Tenemos que entregar al Señor. Así como Dios mandó. Que un sumo sacerdote. Mandó a Moisés. Y le expuso las vestiduras. Reales de sacerdocio. A su hermano Arón. Pero llegó el momento. Pero llegó el momento. Que Arón. Tenía que entregar cuentas al Señor. Y es ahí. Y es ahí donde. Donde Moisés le quitó. También le dio. También de las ropas. De las vestiduras. También se las iba a quitar. Pero ¿y por qué me vas a quitar las ropas. Reales del sacerdocio. Pero Moisés le dijo. Es tiempo ya. De que tú entregues cuentas al Señor. Y Arón entregó cuentas a Dios. Y no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Por haber hecho caso. A lo que el pueblo pidió. De hacerle un becerro. Y no entró a la tierra prometida. Y ahí le quitaron sus vestiduras reales. Así nosotros. Cada uno de nosotros. Va a llegar el momento. Que vamos a estar en la presencia del Señor. Y cada uno de nosotros. Vamos a entregar cuentas al Señor. De lo que hicimos aquí. De nuestro llamado. Tú y yo decidimos. Que es lo que queremos hacer por nuestras vidas. Aleluya. Que no se nos olvide. De donde Dios nos ha sacado. Usted decide. Usted y yo decidimos. Que queremos hacer por nuestras vidas. Aleluya. La decisión es tuya. Es entre tú y Dios. Lo que quieres hacer. Aleluya. Y con esto termino. ¿Por qué te olvidas? ¿Por qué te olvidas? De donde Dios te ha sacado. Póngase de pies. Si hay alguien que quiere reconciliar con el Señor. Es el momento. Si hay alguien que quiere decidir en su vida. ¿Qué quiere hacer? Es el momento. Si hay alguien que quiere postrarse. Entre su presencia. Es el momento. Si hay alguien que quiere reconciliarse. Es el momento. Gloria a Jesús. Yo no voy a orar por ustedes. Nuestro pastor no habla por ustedes. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias Padre. Gloria al Señor. Santo es tu nombre Jesús para siempre. Gracias te damos Jesús. Gracias te damos Señor amado. Bien nuestro hermano Abel quiere reconciliar con el Señor. Gracias. Gracias a ayudarnos nuestro hermano. Esa es la palabra que tenemos que llevar las cargas los unos por nosotros. Y es necesario que hagamos eso. Padre en el nombre de Jesús. Presenta mi hermano Abel delante de usted Señor. Y le suplico Señor que esta oración que por sus labios de él. Van a ser pronunciadas. Sean escuchadas en el reino de los cielos. Luis diga Padre en el nombre de Jesús. Reconozco que he pecado. Reconozco que necesito pedir perdón. Y ser reconciliado mediante la sangre derramada en la cruz del Calvario. Hoy me arrepiento de mis faltas. De mis iniquidades. De mis iniquidades. Y suplico Señor. Y suplico Señor. Que me perdone. Que me perdone. Que me lave. Que me lave. Una vez más. Una vez más. De todo pecado. De todo pecado. Y de toda iniquidad. Y de toda iniquidad. No quiero. que mi nombre se borre del libro de la vida tenga misericordia de mi Señor y que mi nombre ahí permanezca hasta que sea leído y yo pueda entrar a gozarme con mi Rey al reino de los cielos una vez más pido perdón y me sello con la sangre de Jesús y hoy me reconcilio con usted mi Señor para la gloria de su nombre para ser un fiel testigo suyo y un discípulo suyo y llevar su palabra a la nación